Yo quería preguntarle, porque al parecer el Gobierno ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para garantizar jurídicamente que se saque a Franco del Valle. ¿Qué le parece? Me parece razonable. Claro, esa decisión que estaba apuntada en el informe que se hizo de los expertos sobre el Valle de los Caídos necesita tener, lógicamente, todo el respaldo jurídico y bien fundamentada, como tienen que ser todas las decisiones de un Gobierno. Ayer vimos una concentración precisamente en el Valle de los Caídos en contra de la exhumación de los restos del dictador. ¿Qué le parece? Estamos en un país libre, pero sinceramente ese tipo de nostalgia es muy minoritaria y creo que no hay que darle más importancia. ¿Para cómo cree usted que saldrán los restos? Bueno, eso es el Gobierno al que tiene que evaluarlo y decidirlo. Y estoy convencido que se hará y que se hará bien. En otro orden de cosas, ¿quién prefiere, Casado o Santa María? Bueno, hay que ser respetuoso, hay que ser respetuoso. Sí, 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 he visto algunos de los debates que se producen. A nadie le sorprenda que creo que no sería bueno para el Partido Popular un retroceso en materia de ideas, en materia de derechos y libertades. No sería bueno para el país y espero que eso es lo que no se produzca. Nunca conozco más a la vicepresidenta que al señor Casado. ¿Y con quién crees que se podría dialogar mejor? Yo con la vicepresidenta siempre he tenido una buena capacidad de diálogo, siempre me ha parecido una persona dialogante.